Este fin de semana Fuente Pelayo ha acogido una de las seis ferias que se celebran en la localidad a lo largo del año. En concreto, el pabellón multiusos Gabriel Martín dio cobijo a la tercera feria de alimentación. Más de 1.200 metros cuadrados y 32 expositores presentaron durante estos dos días productos variados, que van desde la cecina de avestruz, por ejemplo, hasta la mermelada de cebolla, pasando por el tradicional queso de oveja o los dulces más apetitosos. Principalmente traemos queso de oveja, queso artesano que fabricamos nosotros, yogur artesano también de oveja, cuajadas, crema de queso, torta y requesón. Un producto diferente, diferente porque no se suele encontrar en el mercado, es un subproducto del queso y es muy apreciado también. ¿Qué es lo que más se vende? Queso, sobre todo queso, es fuerte. El yogur gusta mucho y la cuajada también es muy apreciada. Esos tres productos. Es importante la degustación porque quien lo prueba casi se lo lleva. Sí, es importante. La gente prueba el queso y dice esto sabe a queso. Es un queso de oveja artesano y sabe a queso. Entonces es fundamental. Nuestro producto estrella es el garbanzo. Llevamos unos años viniendo con los garbanzos de Valseca, que somos productores, somos una cooperativa. Y bueno, pues ahora en la cooperativa comercializamos otras cosas, envasamos judías y lentejas y judiones y tenemos una serie de productos, aceites y cosas de estas. Pero vamos, nuestro producto estrella es y será siempre el garbanzo porque es a lo que nos dedicamos y a lo que producimos nosotros, porque somos una cooperativa de agricultores. ¿Qué tiene de especial el garbanzo de Valseca que no tengan otros garbanzos? Bueno, pues el garbanzo de Valseca tiene en especial la tierra donde se crían. Una tierra con el pH neutro, una tierra de muy buena calidad y dentro de lo que es el término de Valseca, que tiene 2.600 hectáreas, pues nosotros tenemos una serie de hectáreas donde podemos sembrar garbanzos. En las otras, si sembramos garbanzos, pues la gente mayor nos echa del pueblo, porque solo puede sembrarse en una serie de tierras y esa es la clave del garbanzo de Valseca. Y luego ya cogemos una semilla, un garbanzo gordo, bueno, y esa es la clave. ¿Estáis teniendo actividad? ¿Se compra la gente en la feria o está mal la cosa? Bueno, nosotros aquí a la feria venimos más. La feria normalmente compra poco la gente. Nosotros en la feria lo que haces es un poco enseñar el producto y darlo a conocer. Bueno, pues la gente compra algo, pues bienvenido sea. Pero vamos, la feria se vende poco. Bueno, pues Invermar se dedica a la producción de dorada, de lubina y de corvina. Está establecida en Segovia. Sí, digamos que forma parte del grupo DIVAC. Invermar tiene varias piscifactorías en todo lo que es el Mediterráneo, tanto en Península como en Grecia. Y en concreto, la planta que tenéis aquí en la localidad, ¿a qué se dedica? Bueno, digamos que aquí están las oficinas centrales del grupo DIVAC. Porque, bueno, en realidad lo que es la sede de la comercializadora de Akei, Sería Cuicosta, está en Tarragona. O sea que aquí están las oficinas centrales donde se mueve todo el papeleo, ¿no? Sí, aquí es donde se lleva todo el tema burocrático, administrativo y, bueno, pues eso, no deja de ser la matriz, ¿no? ¿Cuántas personas hay trabajando aquí en Segovia? Bueno, en Segovia de lo que es Invermar hay un grupo reducido de personas. Porque ya te digo que se centra todo en donde están las piscifactorías. Bueno, lo que hemos traído es una representación de ciertas bodegas que tenemos y que trabajamos en la distribución. Distribuciones Otón y Miguel Áñez trabaja en Fuente Pelayo y la comarca. Y lo que ha venido presentando principalmente este año ha sido bodegas Pina Fidelis. Y en especial su vino, el Crianza 2004. Es un vino con 14 meses de barrica, 50% roble americano, 50% roble francés. Y aparte, ha dado el resto de vinos que acompañan, que es un roble de 6 meses, un reserva de 18 meses en roble francés y todo el resto de gama. Vosotros no estáis vendiendo nada, sino que estáis dándoos a conocer como empresa, ¿no? Sí, fundamentalmente es la promoción del vino, dar a degustar a la gente, poderles explicar cómo se realiza el vino, todo el proceso de elaboración y más que nada, pues dar a conocer, que la gente lo pueda degustar y pueda generar aquí un poco con nosotros. Las personas que se acercaron hasta la localidad, además de degustar los productos, aprovechó para hacer algunas compras de víveres que no son fáciles de encontrar en el mercado. ¿Qué les parece la feria? Muy bien, es la primera vez que venimos. Muy bien, muy bien. Muy bien, está organizado, mucha gente y bien. ¿Habéis comprado algo? De momento no, ahora vamos a dar una vuelta y compraremos algo. Aquí antes ha habido degustación de paella, ¿la habéis probado? Ahora mismo acabamos, estaba muy buena. ¿Qué os ha parecido? Estaba buena, ¿no? Muy buena. ¿Y qué pensáis comprar? ¿Habéis visto algo ya que os haya llamado la atención? Pues a mí me encanta la quesada y bueno... Un poco de queso y un poco de dulce, ¿no? Sí, algo de postre. Y eso es lo que vamos a hacer. Unos boletos que me gustan mucho, a ver si compro una bolsa. Pues muy bien, que disfrutéis. Gracias. Gracias. Hemos visto que ya ha picado en la feria, ¿qué lleva? Pues unos pimientos y... bonito y unas setas. ¿Unas setas? Es curioso lo de las setas. ¿Ellos lo he visto antes? Sí, está... las venden así envasadas al vacío y tal y la gente las compra, para hacer revuelto y cosas de esas. ¿Sois de aquí, de Fuente Pelayo? Sí, vivimos aquí. ¿Y habéis venido...? ¿Vinisteis ayer también? También. ¿Estuvisteis en la degustación del pescado? Sí. ¿Y qué tal? Que nosotros no pudimos venir. ¿Cómo estuvo? La verdad es que estaban... eran productos de Adicatesen y estaban muy bien, porque los habían hecho... la verdad es que estaban muy inaugurados. Y bueno, había mucha gente y estaban muy buenos todos. Y venís todos los años, supongo. Sí. Nada, muy bien, a seguirlo pasando bien. Vale, durante la temporada, la página de un blog... y en él le escribe... ¿Qué está apareciendo en la feria? Ah, muy bien, muy completa, está muy completa, muy interesante. Nos dejan probar los artículos para conocer la zona. Muy bien, la verdad que muy bien, muy interesante. ¿Has comprado ya algo? Bueno, sí, he picado en casi todos los puestos. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. He comprado vino, he comprado chorizo, algo de embutido, tecina, lo normal, ya que vienes aquí para aprovechar. Porque tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? No, nosotros hemos venido de Madrid. Ya conocemos la feria de otros años, la verdad que aprovechamos. Son buenos precios, son buenos artículos y queremos venir a seguir comprando. Pues nada, sigue disfrutando con tus compras. Muchas gracias. A luego. Todo en una localidad que se está diferenciando por la organización de eventos feriales, de la que ya tiene una gran capacidad, experiencia e instalación. Productos que, vuelvo a reiterar, la mayoría son productos de Segovia, Castilla y León, aunque, bueno, pues este año destacar que ha venido gente de Alicante, de Extremadura, de Jaén, yo creo que da un poco pie a entender la trascendencia de esta feria de alimentación, esta tercera edición de la feria de alimentación de Fuente Pelayo. Y un poco el reclamo que supone la organización de estos eventos en Fuente Pelayo, que yo creo y entendemos que, bueno, dada nuestra experiencia y nuestra capacidad, pues bueno, pues y nuestras instalaciones, como verán, pues supone un añadido al reclamo para difundir la imagen de estos productos que se exponen en esta feria. La organización de estos eventos da como resultado un gran beneficio tanto para los visitantes como para los anunciantes, a pesar de que genera un gran volumen de trabajo para el ayuntamiento. Sí, digamos que este cierra el ciclo que tenemos, que este año vamos a cerrar con seis eventos feriales y, bueno, al año que viene ya tenemos solicitados nuevamente esos seis eventos feriales dentro del calendario ferial de Castilla y León y ya estamos trabajando en ello. De hecho, yo el otro día decía que ya pasado mañana ya en la feria del Ángel ya estamos trabajando cuando realmente llevamos ya tiempo trabajando en la feria del Ángel. Yo creo que para nosotros supone un esfuerzo tremendo de trabajo, sobre todo trabajo administrativo, trabajo del personal del ayuntamiento, pero entendemos que es un trabajo que, bueno, pues a medio y largo paso tiene su recompensa. El ayuntamiento de Fuente Pelayo cuenta ya con la infraestructura necesaria para dar cabida a estos seis eventos feriales que organiza Calas. Sí, yo creo que es una apuesta que hizo esta nueva corporación de hace cinco años cuando entramos y nos hicimos cargo del ayuntamiento. Fue una apuesta importante porque entendemos que desde los ayuntamientos sí que se puede hacer algo por ser un revulsivo para las economías locales y rurales. Nosotros optamos por esta vertiente, digamos, de organizar ferias. Primero porque en la provincia de Escovia nadie se ha dedicado a ello. Sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando... Un velo de alquitrán Pero ya no puedes pedir tu频 a nosotros en laoires